... Muy buenas tardes familia, bienvenidos un día más a Cómetelo... ...detrás de la... ...aquí estamos, me había escondido pero no... ...hoy vamos a disfrutar de un ingrediente que es... ...la primera vez que nos visita desde que empezamos Cómetelo... ...hablamos del peculiar y riquísimo pez limón... ...ahí lo tenemos ya preparado como nos lo ha puesto el pescadero... ...pero no os preocupéis que después en la pantalla... ...os vamos a mostrar cómo es un pez limón de verdad... ...porque hoy vamos a cocinar pez limón con ensalada de cogollo... ...es un plato muy fresco... ...porque el pez limón además no merece que lo... ...le tenemos que respetar, no merece que lo cocinemos mucho... ...vamos a darle un golpe de plancha... ...y una buena ensalada de cogollo... ...y si se están preguntando de dónde viene este maravilloso pez... ...nos vamos al puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Las costas de la provincia de Cádiz... ...son muy ricas en especie de peces... ...que aprovechan el paso del estrecho para su reproducción... ...esto ha llevado a que la actividad pesquera en esta provincia... ...sea uno de los motores de la economía... ...hoy nos hemos acercado al puerto de Santa María... ...para conocer una empresa familiar... ...dedicada a la venta al por mayor de pescados y mariscos frescos... ...fundada en el año 2002... ...y herederos de una milenaria tradición pesquera... ...de su mano vamos a conocer uno de los pescados más emblemáticos de Cádiz... ...el pez limón... ...este es un pescado azul de la familia de los carángidos... ...que habita preferentemente en las zonas rocosas... ...entre los 20 y los 350 metros de profundidad... ...en invierno busca aguas profundas... ...y es en primavera y verano cuando se acercan al litoral... ...coincidiendo con la llegada de los atunes... ...su dorso es de color azul verdoso... ...y dispone de una raya ambarina amarillenta... ...desde la boca a la dorsal pasando por la línea ocular... ...de ahí que se le llame pez limón... ...se alimenta a base de sepias, calamares y pequeños crustáceos... ...por lo que su carne... ...resulta extremadamente sabrosa y apreciada... ...el pez limón admite numerosas preparaciones... ...gracias a la firmeza de su carne... ...resulta ideal para carpaccio... ...u otras preparaciones en crudo... ...pero sin duda como mejor podemos apreciar su sabor... ...es cocinado entero a la brasa... ...o fileteado a la plancha... ...pues claro que sí, lo estábamos diciendo... ...el pez limón no se merece que le hagamos una cocción... ...muy prolongada, ni muy sofisticada... ...ni camuflada detrás de muchos sabores... ...un buen pez limón a la plancha... ...o en la sartén como vamos a hacer nosotros... ...y después eso sí, le pondremos un toque... ...un refrito de ajito, le vamos a poner un toque... ...y ya está, ingredientes y empezamos. Pez limón, tomate, cogollos de lechuga... ...almendras, avellanas, perejil fresco... ...guindilla cayena, ajo, pimiento choricero... ...y una rebanada de pan. Familia, pez limón, os dije que íbamos a ver en el vídeo... ...cómo es el pez limón, lo tenemos desde tamaño pequeño... ...tamaño mediano, y hay pez limón... ...que es que están cruzados con diplodocus... ...por lo menos, no os podéis imaginar el tamaño que tienen... ...bueno ya el del vídeo tenía muy buena pinta, buen tamaño... ...y permite muchas elaboraciones... ...pero todas siempre sencillas, insisto, sencillas... ...habéis visto, se puede hacer un carpaccio... ...con un aceite por encima, una especie de vinagreta... ...o a la plancha, nosotros hoy, plancha... ...y después le vamos a hacer, lo que en cocina... ...se llama, mirad, vaya rodaja... ...hola ahí, vaya medallón bueno... ...y después nosotros vamos a hacer lo que en cocina se llama... ...una bilbaína, una bilbaína es un refrito de ajo... ...perejil y guindilla, pero... ...un poquito de vinagre, os voy a enseñar... ...también llevo un poquito de vinagre... ...os voy a enseñar un truco... ...para que la bilbaína os quede siempre ligada... ...porque muchas veces... ...haceros una idea, coméis en un restaurante... ...en tratar de recordar... ...y pedís un refrito... ...y viene un poco como el aceite por el plato... ...el vinagre por otro lado... ...nosotros hoy, de una forma muy fácil... ...usando un poco la técnica de la cocina... ...hola ahí empezamos... ...usando la técnica de la cocina... ...pues vamos a hacer una bilbaína ligada... ...pero todo a su tiempo... ...lo primero, vamos a empezar por lo que más tiempo tarda... ...mirad... ...vamos a poner... ...los pimientos choriceros en remojo... ...vamos a ir calentando, aquí... ...amiguita, aquí, venga... ...vamos a ir calentando la sartén... ...el pimiento choricero... ...lo vamos a sumergir en agua... ...de esa forma se va a hidratar... ...ahora mismo está seco, se ha secado... ...y al sumergirlo en agua... ...lo que vamos a hacer es que recupere... ...un poco la pulpa, la textura... ...y podamos aprovecharlo más... ...le quitamos... ...el tallo, lo abrimos... ...y le quitamos... ...pues la semilla... ...una por aquí... ...aquí hay unas pocas semillas, fuera... ...ay mira, más semillas... ...ole las semillas... ...y el arte del pimiento choricero... ...en vez de pimiento choricero... ...también si queréis podéis poner ñoras... ...seco, seco, venga... ...quitamos semillas... ...así se inventaron las maracas... ...no lo sabéis, ¿no?... ...pues con el pimiento choricero... ...mentira, esa cosa no lo sé... ...cubrimos con agua... ...con dos es suficiente... ...aquí... ...y vamos a dejar que se vayan hidratando... ...ahí está... ...eso, por ahí... ...sin problema... ...pimiento choricero hidratándose... ...y empezamos... ...tenemos... ...la sartén... ...vamos a poner... ...un pelín de aceite de oliva... ...virgen extra, ¿eh?... ...ponemos ahí... ...y vamos a poner el pan... ...para que se vaya tostando... ...lo ponemos aquí... ...siempre el aceite... ...cuando vayáis a freír pan... ...tenemos que poner... ...un poquito más... ...porque el pan tiende a absorber... ...el efecto pan moja en café... ...pues lo mismo... ...lo metemos en el aceite... ...el pan absorbe... ...y nos deja sin aceite... ...entonces siempre tenéis eso presente... ...ponemos almendras... ...si las almendras ya las compráis fritas... ...o tostadas no hace falta... ...estas que están... ...prácticamente crudas... ...las ponemos también ahí... ...para que se vayan haciendo... ...le vamos a poner también... ...es una salsa... ...como una especie de majado de frutos secos... ...lo que vamos a poner... ...entonces... ...hay avellanas... ...las avellanas sí... ...ya están cocinadas... ...ya están tostadas... ...entonces no haría falta... ...lo que hago... ...espero que se vayan haciendo las almendras... ...y al final... ...pues se las echo... ...y ya así mezclamos todos los sabores... ...vamos a dejar que se vaya dorando... ...y nosotros seguimos por aquí, mirad... ...esto también es parte de la salsa... ...vamos a poner... ...un par de dientes... ...de ajo fileteados... ...aquí... ...por un lado... ...por otro lado tenemos... ...tomates que hemos lavado bien... ...quitamos el tallito... ...ya sabéis, pedúnculo... ...y con... ...mirad, marcamos con el dedo... ...marcamos el límite del cuchillo... ...de la hoja... ...entonces marcamos el límite y ya... ...hacemos así y de ahí no pasa... ...y de esa forma aprovechamos... ...mucho más tomate, quitamos... ...y sale solo el tallito... ...ahí... ...ahí... ...esto fuera... ...y esto igual... ...nos vamos guiando también en la cocina... ...por los olores... ...por el sentido del olfato... ...y el sentido del olfato... ...me está diciendo ahora mismo que el pan... ...y las almendras se están tostando, ¿veis?... ...pues tenemos que tener cuidado... ...mira, ¿veis las almendras ya cómo van?... ...ahí... ...pues el pan tranquilamente... ...lo giramos... ...ya voy a poner... ...ya en cuanto haya aceite... ...cuando está seco lo puedo coger... ...pero en cuanto haya aceite ya... ...malo... ...ponemos ahí... ...mientras tanto... ...pues seguimos... ...mirad, el tomate... ...lo vamos a partir... ...en cuartos... ...nos interesa que se haga el tomate... ...por fuera... ...pero que nos quede jugo de crudo... ...entonces lo cortamos... ...si veis, en gajos grandes... ...de esa forma vamos a conseguir... ...que tenga temperatura... ...pero que no se haya hecho del todo por dentro... ...tomate... ...aquí... ...tomate, lo que quieras Amador... ...que invito yo... ...vámonos... ...las almendras ya buenas... ...venga, estoy listo... ...pues mirad... ...le damos un poquito así... ...y vamos a apartar... ...añadíamos, os decía... ...las avellanas al final... ...y esto lo apartamos todo... ...si queremos ya... ...pues en una jarra mismo... ...lo ponemos en una jarra... ...ahí está... ...fuera... ...esta salsa... ...es una especie... ...para los que os gusta la cocina... ...una especie de romesco... ...se llama romesco... ...pero nosotros estamos haciendo... ...una adaptación... ...ponemos aquí... ...y directamente... ...esto lo reservamos... ...para hacer la salsa... ...y directamente ponemos... ...un pelín más... ...un poquito eh... ...¿veis... ...de aceite de oliva... ...en extra... ...añadimos... ...los ajos... ...y ahora cuando los ajos... ...empiecen a coger color... ...añadiremos el tomate... ...la verdadera salsa romesco... ...por eso decía... ...que estamos haciendo una versión... ...usa horno... ...tendríamos que... ...tanto los pimientos... ...como los tomates... ...incluso como los ajos... ...se hacen al horno... ...pero es verdad... ...que muchas veces... ...nos escribís en el mail... ...nos contáis que no tenéis horno... ...y digo pues vamos a adaptar la receta... ...para que haya un poco de todo... ...igual que otro día... ...hacemos recetas con horno... ...digo pues hoy... ...vamos a tratar de no usar el horno... ...y añadimos los tomates... ...en cuanto los ajos... ...ya veis que empiezan a coger color... ...añadimos los tomates así... ...y cuidado... ...que como tienen agua... ...salpica... ...tomate para adentro... ...esto fuera... ...esto por aquí... ...y esto por aquí... ...y no... ...tiene muchas más historias... ...esta salsa... ...tenemos... ...pimiento en remojo... ...el pimiento choricero... ...hidratándose... ...tenemos... ...los frutos secos... ...con el pan... ...que hemos tostado... ...y por otro lado... ...tenemos el tomate... ...salteándolo... ...con el ajo... ...si os parece... ...hacemos nuestro primer repaso... ...y seguimos cocinando... ...poner los pimientos choriceros... ...en remojo... ...para que se hidrate... ...freír en aceite de oliva virgen extra... ...una rebanada de pan... ...y las almendras... ...cuando cojan color... ...agregar las avellanas... ...apartar y reservar... ...en ese mismo aceite... ...comenzar a rehogar... ...a fuego lento... ...dos dientes de ajo... ...y dos tomates cortados en cuartos... ...su época de captura es... ...la época primavera-verano... ...se acerca... ...la época del desove... ...se acerca a la costa... ...entonces es muy apreciado por su carne... ...no es muy... ...no es muy conocido... ...es muy rico... ...ya digo... ...es muy bueno... ...es muy interesante... ...de la calidad de la carne... ...una regorda... ...para ese tipo de pescado... ...sabes... ...es el cazona... ...vamos... ...es una red de hilo gordo... ...para que... ...porque si le metes hilo del fino... ...es una red de esas... ...el pescado no lo parte... ...sabes usted... ...admite muchas formas de hacerlo... ...pero como... ...como principal... ...y... ...vamos... ...es a la plancha... ...no hay que darle más huerta de hoja... ...es un pescado que se abre... ...se abre... ...es muy... ...muy rígido... ...muy tercio... ...es una carne muy jugosa... ...y... ...en principal es a la plancha... ...claro que sí... ...estamos insistiendo... ...principalmente... ...un pescado que no merece... ...que lo maltratemos... ...con unas largas cocciones... ...a la plancha nos decía este hombre... ...que tiene cara de entender... ...sí que entiende... ...pues familia... ...ventana abierta... ...no hablamos de pescado ahora mismo... ...porque hablamos de pollo... ...concretamente... ...de pollo con verduras... ...recetas... ...que hicimos aquí en Cómetelo... ...y que nos envía... ...Esperanza Eguino Alba de Cádiz... ...precisamente... ...estamos en Cádiz... ...y que dice... ...que ella se ha tomado la libertad... ...de no ponerle ni guisante... ...ni pimientos morrones... ...pero que bueno... ...que está igual de bueno... ...y que para eso la cocina de Cómetelo... ...es un mundo libre... ...y que ella... ...consideraba que le gustaba más... ...sí pues claro que sí... ...eso es lo que hay que hacer... ...adaptar la receta... ...a nuestro gusto... ...Iván saludos... ...tenemos que saludar a Raquel... ...a Juanvi Alfonsi... ...de San Juan del Puerto... ...saludos a Deymar... ...que es una residencia de ancianos... ...que hay en Burquillos... ...que no se pierden... ...ni un programa... ...y en especial... ...Antonio Castro... ...a Victoriano... ...y a Santa María... ...saludos mandados... ...con todo el cariño del mundo... ...y seguimos... ...familia... ...teníamos los frutos secos... ...con el pan... ...vamos a apartar el tomate... ...que veis... ...está enterito... ...por dentro tiene su jugo... ...que es lo que nos interesa... ...le hemos dado... ...una pequeña cocción... ...pero por dentro entero... ...y de esta forma... ...evitamos el horno... ...y podemos hacerlo en casa... ...los que no tengáis horno... ...aprovechamos aquí... ...el ajito todo... ...y ahora ponemos... ...vamos a poner... ...mirad, los... ...pimientos choriceros... ...se han hidratado en agua... ...mirad que pinta tienen... ...si queréis que se hidraten antes... ...lo podéis meter en agua templada... ...en lugar de agua fría... ...ponemos aquí... ...pimiento... ...bueno, espérate... ...o voy a empezar a triturar... ...no pasa nada... ...lo ponemos... ...y veis, este agua... ...me la guardo... ...porque si me hace falta... ...ahora veo que el tomate... ...no tiene suficiente agua... ...pues le doy un poquito de líquido... ...con el propio agua... ...de remojo del pimiento... ...y empezamos... ...lo primero los tomates... ...arriba, veis... ...le damos primero los tomates... ...para que se suelten jugo... ...es suficiente... ...y ahora trituramos... ...en cuanto llegamos abajo... ...va a espesar... ...porque tenemos recordar el pan... ...tenemos los frutos secos... ...tenemos gambas... ...tenemos chipirones... ...tenemos bocanes... ...eso cuando llegas... ...a los restaurantes... ...te dicen... ...muchas veces... ...los vale la carta... ...y vas escuchándolo... ...ay sí, esto me gusta... ...ay sí, sí, sí... ...cuando llega al final... ...yo no me acuerdo de todo... ...te lo dicen de memoria... ...tengan una memoria... ...algunos camareros... ...prodigiosas... ...aquí... ...y ahora subimos... ...potencia... ...y vamos a triturar bien... ...que esto es un majao... ...que quita el sentido... ...ahora todavía no está terminado... ...eh... ...porque mirad... ...una vez que tritura un poco... ...ahí lo tengo... ...no me va a hacer falta esta agua... ...una vez que tritura un poco... ...vamos a poner... ...tú sin moverte bracito... ...eh, sin moverte... ...ponemos... ...sal... ...pongo... ...pimienta... ...le vamos a poner... ...como unas dos cucharadas de vinagre... ...dos cucharadas soperas de vinagre... ...que tenga fuerza... ...ahí... ...que esté bien... ...oh, me ha caído un poquito ahí fuera... ...ahí está... ...trituramos... ...que se mezclen bien todos los sabores... ...y ahora... ...mirad... ...paro para que me oigáis bien en casa... ...cogemos el aceite de oliva... ...y le vamos a ir echando aceite de oliva... ...un poco... ...ponemos así... ...y vamos viendo cómo emulsiona... ...veis cómo gana brillo... ...ya está cambiando... ...esto lo tenemos... ...perfecto... ...cerramos... ...no le voy a poner más aceite... ...ahí quedó... ...listo... ...pues ya tenemos esa salsa... ...ese más especial... ...que nos vale... ...para pescado... ...pero también nos vale para verduras... ...unas verduras a la parrilla... ...con esta salsa de verdad... ...riquísima... ...a ver, probamos... ...ah... ...os he dicho que yo de mayo quiero ser esta salsa... ...pues ya lo digo... ...tal como está... ...reservamos... ...esto fuera... ...salsa hecha... ...y ahora la atacamos al pescado... ...decíamos... ...no hay mejor forma de cocinarlo... ...que a la plancha... ...en este caso en una sartén... ...calentamos sartén... ...que se vaya cogiendo su temperatura... ...venga hay una mijita ahí... ...no pasa nada... ...y vámonos... ...nos traemos nuestro perlimón... ...amigo perlimón... ...vente conmigo... ...vamos por ejemplo... ...este de aquí... ...mirar qué cosa más bonita... ...ay... ...el olor a mar... ...por favor... ...y empezamos... ...pues por ejemplo... ...vamos a aprovechar pues este lomo... ...mira tiene aquí un cortecito... ...no pasa nada... ...esto lo aprovechamos y empezamos... ...pues por ejemplo mitad... ...venga... ...ración por aquí... ...una buena ración por aquí... ...mira qué cosa... ...otra por aquí... ...otra por aquí... ...y esta también... ...y ya tenemos cuatro raciones... ...diferentes todas ellas... ...pero por supuesto... ...el mismo perlimón... ...la misma calidad... ...y la misma... ...riqueza de producto... ...un pelín... ...de aceite de oliva... ...lo suficiente... ...mirar para engrasar... ...poco eh... ...el efecto que le queremos dar... ...no queremos freírlo en aceite... ...queremos que saca... ...como a la plancha... ...le pongo un poco... ...de sal... ...y totalmente... ...opcional... ...insisto... ...pimienta... ...a mí siempre me gusta... ...un toquecito de pimienta... ...los pescados... ...me encanta... ...y sobre todo cuando son pescados... ...que no es este caso... ...pero cuando son pescados... ...por ejemplo como el salmón... ...o el atún... ...me encanta... ...y vámonos... ...no hay más misterio... ...ponemos siempre... ...el lado bonito... ...lo pongo primero para abajo... ...para que se me dore... ...y así después... ...ya no le tengo que dar la vuelta al pescado... ...lo sacamos... ...perlimón... ...y perlimón... ...y este que queda aquí... ...¿sabéis eso para qué?... ...para la merienda... ...para mañana... ...nos lo comemos para merenda... ...no pasa nada... ...familia... ...vamos a dejar que se vaya haciendo... ...lo marcamos por un lado... ...le vamos a dar la vuelta... ...pero tranquilos... ...en un minuto... ...seguimos con la receta... ...nada... ...un minutito... ...el pescado, mirad... ...mirad qué pinta va a tener esto... ...con mucho cuidado... ...oh... ...por favor... ...con cuidado siempre... ...y ya se nos queda... ...la cara bonita del pescado... ...hacia arriba... ...ole, ole y ole... ...le bajamos un poco el fuego... ...para que se termine ya de hacer... ...por dentro... ...la capa que está cruyente... ...la que nos interesa... ...ya la tenemos arriba intacta... ...y vámonos... ...los cogollos... ...ya sabéis... ...quitamos las hojas externas... ...esto fuera... ...le vamos a dar un lavado... ...jarrita... ...ponte aquí... ...no molestes... ...sabe que esta jarra... ...no tiene consideración ninguna... ...ahí... ...vamos a lavar bien los cogollos... ...la abrimos así... ...que le caiga agüita adentro... ...ahí... ...porque los quiero mantener enteros... ...cuando queréis mantener cogollos enteros... ...no le podéis cortar mucho el tallo... ...si le cortáis mucho el tallo... ...nada más que cortemos un poco... ...ahí... ...pues se deshacen... ...no nos importa... ...porque hoy nosotros... ...ahí... ...voy a secar un momentito... ...que me da cosa... ...que he dejado eso... ...vaya tela... ...parece que he lavado los cogollos fuera... ...vámonos... ...entonces... ...tenemos los cogollos... ...aquí... ...tenemos el tomate... ...mirar que tomate también... ...bien lavado... ...y además tiene una textura dura dura... ...esto es bueno... ...está más duro y textura dura... ...ahí mismo lo tiramos... ...venga... ...y no... ...con este cuchillo... ...y empezamos... ...vamos a ver... ...voy a poner en rodajas... ...sí... ...por la mitad... ...que va a ser más fácil... ...y ahora vamos a cortar... ...pues por ejemplo así... ...con un tomate... ...vamos a tener para todos... ...eh... ...aquí... ...cuidado cuando llegamos al final... ...ahí... ...y esto igual... ...empezamos por aquí... ...vamos cortando... ...medias rodajas... ...os preguntaréis... ...por qué no lo pongo así... ...pues porque por este lado... ...es más difícil de cortar... ...tenéis que tener los cuchillos... ...muy afilados... ...y como la idea... ...es que todos en casa... ...podáis repetir la receta... ...o al menos... ...sacar provecho de ella... ...que dice... ...pues mira yo Enrique... ...yo el perlimón lo hago menos que tú... ...de aquí a Cuba... ...pero... ...a mí me interesa la salsita... ...que le estás poniendo... ...pues nada... ...bienvenido sea... ...ponemos... ...rodajas... ...de tomate... ...aquí en nuestra fuente... ...esta por supuesto también lo ponemos... ...ahí... ...ponemos todas estas... ...que queda ahí bien puesto... ...hecho sin moverte... ...y aquí... ...pues ponemos en el individual... ...ponemos por ejemplo tres rodajitas... ...ahora... ...cogoyos... ...partimos por la mitad... ...aquí está... ...pongo un cogollo encima... ...en este otro cogollo encima... ...una guarnición fresquita... ...y este que está aquí... ...pues vamos a poner... ...lo partimos en cuartos... ...la bandeja lo voy a partir más... ...un poquito más... ...y vamos poniendo... ...un cogollo por aquí... ...le pongo si veis... ...uno para un lado... ...y lo voy cambiando... ...y otro para otro... ...ponemos cogollos ahí... ...fresca ahí esta guarnición... ...nos vale también... ...para pescados... ...pero por qué no nos vale... ...una ensalada solo de cogollos... ...por ejemplo... ...que esto fuera un plato único... ...unos cogollitos... ...con además el sofrito... ...que le vamos a hacer ahora... ...este para allá... ...y este para acá... ...ponemos ahí... ...no pasa nada, eh... ...a mí las ensaladas... ...perfectas colocadas todas... ...como que no... ...las ensaladas tiene que ser... ...algo fresco... ...de la naturaleza... ...las lechugas no crecen perfectas... ...están en el campo... ...pues... ...en el plato tenemos que tener... ...un poco esa sensación... ...nos tiene que transmitir frescura... ...y prefiero mucho más... ...un buen cogollo... ...crujiente y en su punto... ...que un cogollo perfecto colocado... ...que se queda de pie... ...y que cuando lo probamos... ...decimos... ...ni chicha ni limona... ...bueno... ...pues ya le ha dado tiempo... ...a nuestro pescado... ...de terminarse sin problemas de hacerse... ...a ver... ...esto está perfecto... ...y vámonos... ...vamos a apartar... ...pues empezamos... ...por ejemplo... ...tenemos... ...vámonos... ...voy a ir poniendo este... ...aquí... ...mirad que plato más fresco... ...para este veranito... ...buah... ...esta aquí... ...este... ...cómo huele... ...qué maravilla... ...importantísimo... ...este aceite que hay ahí... ...no lo podemos tirar... ...ese aceite es... ...es intocable... ...porque mirad... ...voy a poner... ...en esta misma sartén... ...con ese sabor que hay ahora mismo de pescado... ...mirad que cosa... ...ponemos... ...un pelín más de aceite... ...vamos a dejar que este aceite... ...se caliente un poquito... ...y sólo os cuento... ...que con estos... ...tres dientes de ajo y la guindilla... ...os voy a enseñar el secreto... ...para tener una bilbaína bien ligada... ...pero eso... ...después del repaso... ...y de escuchar a nuestros amigos... ...del Puerto de Santa María... ...emplatamos eh... ...desponer el sofrito de tomate en la jarra... ...con el pan frito y los frutos secos... ...incorporar los pimientos choriceros... ...y comenzar a batir... ...salpimentar... ...verter dos cucharadas de vinagre... ...y añadir un poco de aceite de oliva virgen extra... ...racionar... ...y salpimentar los lomos de pez limón... ...y comenzar a cocinarlos... ...en una sartén antiadherente... ...con un poco de aceite... ...disponer... ...un tomate cortado en medias rodajas... ...y los cogollos en una fuente... ...y salar ligeramente... ...apartar el pescado... ...y en la misma sartén... ...añadir un chorreón de aceite de oliva virgen extra... ...y dejar que se caliente. El pez limón tiene muchas preparaciones... ...pero es un pescado que... ...teniendo como es, muchísimas grasas... ...admite en muchísimas maneras... ...y principalmente... ...todas las que habitualmente usamos... ...para los pescados azules... ...tipo la caballa, tipo el bonito... ...a mí es un pescado que me encanta. Puede ver la Plaza de Toros... ...fundada en el año 1880... ...puede ver también el castellito de San Margo... ...que está por aquí cerca... ...la Casa de los Leones... ...la Casa de las Cadenas... ...la Iglesia Mayor Priorada... ...que es la catedral de aquí del puerto... ...las playas... ...están muy bien. Un saludo Enrique... ...cocinas muy bien... ...recetas muy buenas... ...y te veo cada vez que puedo. ¡Hola y claro que sí! Pues ve el programa... ...y no le van a salir la receta... ...si siempre lo decimos... ...no tienen trampa ni cartón... ...es más, si queréis saber cómo se hace... ...tenéis el blog de Cometelo a vuestra disposición... ...también tenéis el Facebook... ...y también tenéis... ...tenéis la comunidad Canal Sur... ...tenéis también que tenéis que tenéis... ...que se me olvida algo, se me olvida algo... ...el blog... ...la televisión a la carta de Canal Sur... ...que podéis ver los programas repetidos... ...vamos, más oferta no se puede... ...pues familia... ...el aceite, lo tenemos al fuego... ...que estaba calentándose... ...he puesto un poco de sal y pimienta... ...y nos vamos a preparar... ...para esa bilbaína que os decía... ...mirad, vamos a tener preparado... ...necesitamos... ...hermandad del gurruñito... ...perejil picado... ...esto lo podéis hacer con el pellimón... ...o cualquier pescado que os guste... ...ya veréis que es... ...qué refrito más rico vamos a hacer en un momento... ...picamos el perejil... ...lo picamos bien, ya sabéis... ...significa... ...bien picado... ...significa que no lo trituramos... ...que no manchamos tabla... ...picamos aquí... ...ahí está... ...un poquito, suficiente... ...vamos a coger... ...tres dientes de ajo... ...fileteado, eh... ...laminado... ...aquí... ...y aquí... ...tenemos el aceite... ...recordáis, donde se ha hecho el pescado... ...que tiene todo el sabor del pescado... ...bueno, tenemos el ajo... ...la guindilla... ...y el perejil... ...es importante que tengamos esto preparado... ...porque ahora... ...mirad lo que vamos a hacer... ...en una cacerola, sartén... ...lo que queráis frío... ...el vinagre vamos a echar... ...para que quede... ...ese refrito bueno, vinagre... ...ahí está... ...y nos vamos... ...y empezamos... ...el ajito al fuego... ...fuego caliente... ...el ajito se va a dorar rápido... ...tenemos preparada la guindilla... ...porque la guindilla no la podemos echar al mismo tiempo... ...sino la guindilla se quema... ...antes que el ajo... ...en cuanto vemos que el ajo empieza... ...a dorarse... ...ya vemos los primeros... ...partimos guindilla... ...echamos guindilla... ...y ahora viene el momento, mirad... ...nos cogemos... ...retiramos del fuego... ...y con el perejil le voy a bajar la temperatura... ...hacemos así... ...movemos... ...ahí he bajado temperatura de aceite... ...y ahora ya aquí ligo... ...hago así... ...y moviendo, mirad... ...como el vinagre está frío... ...en el contraste de temperatura... ...se va ligando la vinagreta... ...mirad... ...todo bien mezclado... ...tenemos... ...una auténtica vinagreta bien ligada... ...y ahora sí... ...sin miedo ninguno... ...le echamos... ...este sofritito... ...por encima... ...mirad a los cogollitos... ...vamos poniéndole un poquito... ...por aquí... ...vaya, vaya... ...los cogollos ya... ...esto es el color... ...lo que cambia en un momento... ...y por supuesto también... ...le ponemos un poco al pescado... ...por aquí... ...un poquito de ajito también al pescado... ...que se lo ha ganado digo yo... ...que es nuestro guín de estrella... ...y por supuesto... ...a nuestro plato individual... ...que no le falte... ...tanto al pescado, ajito... ...como a los cogollos... ...pero ahí no queda la cosa... ...para nada... ...porque además... ...ya esto de por sí... ...que es un plato... ...como Dios manda... ...pues decimos no... ...por además tengo la salsa... ...de fruto seco... ...y para darle jugosidad al pescado... ...se la pongo encima... ...y ya eso es... ...el acabose... ...habíamos cortado dos orejas... ...pues con esto estamos cortando ya... ...el rabo... ...su salsa de frutos secos... ...por encima... ...y tenemos un plato de verdad... ...veraniego... ...pero no un plato veraniego... ...de dos lechugas... ...no, no, no... ...un plato veraniego... ...de verdad... ...nuestro sofrito aquí... ...un momentito... ...que me ha quedado aquí... ...ahí está... ...y nos vamos por la fuente... ...chin, tiritin, chin... ...chin, chin... ...la salsa... ...para el que quiera repetir... ...esa salsa... ...yo os aviso... ...que está muy buena... ...con eso yo creo que decimos todo... ...vamos a ver... ...una hojita... ...ahora ya empieza Enrique Sánchez... ...a buscar la hojita... ...del amor... ...a ver, esta... ...la búsqueda ha concluido... ...ponemos justo encima... ...para dar color... ...y si queréis... ...le pongo... ...aquí... ...esta está, ¿no?... ...o me pongo yo esta aquí... ...ya... ...ya estamos decorados... ...el plato y yo... ...se me ha caído... ...a mí el perejino me viene bien... ...a mí lo que me viene bien son los gorros... ...pues familia... ...nos vemos el próximo día... ...de verdad, plato sencillo... ...probar hacerlo en casa... ...no tiene mucho misterio... ...y recordar... ...el sofrito de ajo, importante... ...el ajo calentito... ...con el aceite... ...la guindilla... ...le ponemos el perejil... ...y aparte... ...lo mezclamos con el vinagre frío... ...de esa forma... ...tenemos... ...una bilbaína ligada... ...esto ha sido todo... ...os recuerdo... ...que me tenéis aquí siempre... ...a vuestro disposición... ...bueno a mí... ...y a la gran familia Cometero... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...na... ...porque tenía mi virgen...